Yo solo te quiero decir que no logro borrarte de mi mente W. Chris Lebron Arcángel Chimbala For you my love Te confesaré una cosa que no sale de mi mente Yo siempre estaré contigo sin importarme el aire Tú solo me das un toque siempre yo estaré presente Por robar tu corazón soy delincuente Pues soy un asesino por estar contigo Pago mi condena Si voy por un camino Y no voy contigo Voy quedando pena Intente buscarme igual que tú Pero en este mundo como tú no hay mujer tan buena Si voy por un camino Y no voy contigo Voy quedando pena Buscando a alguien como tú Tengo panas que han pasado la vida dando vuelta Pero que suerte la mía que tú me tocaste a mí Tengo la vida resuelta Y yo no sé qué pasó Pero yo no he enamorado de ti Y me encantan esos besos por la mañana que me hacen tan feliz Yo te voy a decir lo que siento en estos momentos, mami Todo es rico cuando estás tú Nos bebimos todas las botellas No me olvido la noche aquella Que lo hicimos a boca luz Si tú rompes el hielo Tus besos ya son como el cielo Disfrutando tu cuerpo entero Contigo a todas sin miedo Te ves sexy Cuando te pones mi jersey Lo encima mío Bien crazy Que todo el mundo se entera que eres mi baby Si soy un asesino Por estar contigo Pago mi condena Si voy por un camino Y no estoy contigo Y no estoy contigo Y voy dando pena Intenté buscarme igual que tú Pero en este mundo como tú no hay mujer tan buena Si voy por un camino Y no voy contigo Moriré dando pena Austin baby La morada Tú me quieres yo lo sé Yo te adoro lo sabes Respiro alegría Tan pronto mis ojos la ven a usted Quiero caminarle tu mano Sentirme querido y amado A ti ya estoy acostumbrado Sufro si no estás a mi lado Es mi naturaleza Quererte tan fuerte como hago yo Si algún día te lastiman Te juro por Dios que por ahí voy yo Tú va a cuidarte Con todo otro tenerte mi negra Es mi naturaleza quererte tan fuerte como hago yo Me compensaré una cosa que no sale de mi mente Yo siempre estaré contigo sin importarme la gente Tú solo me das un toque siempre yo estaré presente Por robar tu corazón soy delincuente Ey yo D1 produciendo El productor de oro B&C Arcángel la maravilla Directamente desde la factoria del flow República Dominicana Puerto Rico Gris Lebron Wisin Arcángel Anónimo Gerald Albert Diamond Anónimo Anónimo